No tengo como pagarte por lo que hiciste en la cruz Por mi tu te entregaste y me trajiste a la luz Cuando no te tení eras ciego, pero ahora te veo y entiendo que Estar sin ti toda la vida no quiero Y siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia Siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia Yo no quería vivir y me diste mil razones Nada se iguala a lo que tú me propones Contigo vuelo como los aviones Y millonario soy sin tener parte en millones Tú, tu presencia me da lo que nadie me da Tú, compraste con tu sangre sabiendo que no vale a na' Tú, tu presencia me da lo que nadie me da Tú, eres la verdad Y siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia, cuando siento tu presencia Sin tu presencia, en nada sirve mi existencia Tan solo vivo de apariencia Por fuera río, pero mi alma se encuentra en emergencia Es que tú lo llenas todo, todo, todo Desbale y sacaste mi pie del lodo Tú lo llenas todo Y no dejaste que muriera en la boca del lobo Tú, tu presencia me da lo que nadie me da Tú, eres la verdad Y siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia Y siento que vuelo, vuelo al cielo Cuando siento tu presencia Cuando siento tu presencia New Generation Music Tongues, el de la química Falcon R Dímelo Leo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh